Bueno, de lo que voy a contar, vamos a ver, desde que tuve la idea de contar esta charla hasta hoy, pues obviamente las cosas evolucionan en tu cabeza, ¿no? Y entonces voy a intentar, pues he hecho una pequeña readaptación y lo que voy a hacer es básicamente contaros algunas cosas que hemos interiorizado dentro de lo que es la empresa. O mejor dicho, os vamos a contar como no somos tan ideales nosotros tampoco los errores que cometemos y los problemas que tenemos y que estamos haciendo para intentar solucionar esos problemas, ¿de acuerdo? Sobre todo intentar ganar una cosa que es muy importante en una empresa, sobre todo en una empresa de servicios, que es homogeneidad en el servicio, ¿vale? Bueno, voy a ir poco a poco, ¿no? Como se suele decir, he puesto ahí frikis anónimos, yo me llamo Roberto Canales, soy el director general de Autentia, en Autentia somos poquitas personas, no llegamos a 25, somos ahora mismo 24, llevamos 11 años, ¿no? Y sobre todo una cosa que choca, ¿no? Es que nosotros montamos hace ya 11 años la empresa y nos planteamos que el dinero tenía que ser un colateral y tenía que venir de nuestra actividad. Haciendo bien el trabajo y diferenciándonos de los demás teníamos que conseguir vivir bien. Entonces lo que teníamos que hacer era disfrutar del camino, ganar visibilidad, hacer nuestro trabajo y todo lo demás ya veríamos cómo sucede, que es lo que está pasando. De hecho, casi nadie nos conoce por Autentia, es decir, solamente en estos foros y demás nos conocen normalmente por un portal que tenemos que se llama ditosaltrabajo.com, donde prácticamente compartimos todo lo que vamos aprendiendo. No todo, porque da pereza escribir, ¿de acuerdo? Y hacer tutoriales, pero sí lo que hacemos es que compartimos gran parte de lo que hacemos. Con eso creemos que estamos intentando hacer una cosa y es algo ambicioso. Las empresas tienen que tener algo ambicioso que guíe su fundamento, ¿no? Y es que queremos transformar el sector, ¿de acuerdo? Y creo que lo estamos consiguiendo porque estamos trabajando, dando asesoramiento en metodologías y en arquitecturas y demás a grandes empresas y cuando les enseñamos a trabajar bien hay un problema, que ya no saben trabajar mal y que ya no pueden trabajar con los mismos proveedores como seguían trabajando hasta ese momento, ¿de acuerdo? Entonces creo que activamente estamos, a través de compartir conocimiento de ditos al trabajo y de nuestras acciones de campo dentro de grandes empresas, forzando a que esto algo cambie, ¿vale? Lo que nosotros nos dedicamos es a construir software, ¿de acuerdo? Es decir, veréis que dentro de nuestros productos o servicios en Autentia no decimos que somos coaches ágiles o que… Porque digamos el agilismo es un mecanismo más que utilizamos nosotros dentro de lo que hacemos, que es construir software. Nosotros creemos que hay tres elementos indispensables o indivisibles cuando vamos a trabajar tanto internamente, llámalo como pequeña factoría de pequeños componentes, o cuando vamos a ayudar a un cliente a que mejore sus sistemas, que es la gestión de configuración, pues trabajar con métricas de calidad, con TDD, con integración continua, las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Y la interiorización de estas y algo tan sencillo como ser capaz de definir un proyecto y estimarlo, ¿de acuerdo? O tan imposible, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar un poquito aquí. Y también, ¿de qué? De frencos y arquitecturas. Es decir, no podemos estar reinventando constantemente la rueda y no podemos meter lo último que sale al mercado. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es construir software con una buena disciplina de integración continua usando metodologías ágiles y los últimos productos que se van consolidando en el mercado. Ese es nuestro trabajo, ¿vale? Bueno, yo de los que os voy a contar ahora, pues básicamente mío hay poco, sino que realmente yo que soy el director general hago una labor más a futuro, como digo yo, como decían los móster, planes futuros, no planes actuales, ¿de acuerdo? Entonces, como yo ya tengo gente que funciona muy bien, me puedo dedicar a hacer otra serie de cosas que no es trabajar, que es como, por ejemplo, leer, estudiar, cacharrear, hacer labores comerciales, definir elementos de marketing. Y entonces, casi todo lo que vais a ver aquí es un refrito de cosas que os he visto a vosotros, a muchos de la gente que participáis en conferencias, ¿no? Cosas que he leído en libros y cosas que, vamos o menos, nosotros hemos ido intervisando, como es ese panelcillo que está ahí que ahora os contaré. Vamos a ver, las metodologías ágiles, digamos, es un ámbito muy grande y el entorno Scrum, digamos, que es fácil de explicar y fácil de entender. Nosotros utilizamos este dibujillo, llámalo en los cursos o cuando hablamos con los clientes. Y os voy a dar un truquillo que utilizamos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ayudar a un cliente a implantar o a mejorar tecnológicamente su organización, las metodologías ágiles van de facto y también van de facto unas charlas que doy yo hasta gratuitamente un par de horas a toda la organización, que ya se ha comentado aquí. Es decir, yo te vendo el que vamos a ir a ayudarte tecnológicamente, pero yo personalmente voy y os voy a dar charlas a toda la empresa de dos horitas para intentar introduciros en lo que son estas metodologías de un modo más formal. Las metodologías ágiles, pues como hemos visto, como las hacemos nosotros, y es el que hablamos con un cliente, llámalo un… ni siquiera una inception. El cliente normalmente con lo que hace es que contrata a una empresa de diseño gráfico o creatividad, que lo que hace es un estudio del sistema. Cuando más o menos con esa empresa sabe lo que quiere hacer, pues lo que hace es que nos llama a nosotros para que le ayudemos a construirlo. Por lo tanto, lo que ha hecho esa empresa, normalmente de conceptualización de la aplicación móvil o el nuevo web o el nuevo producto, lo que hace es que nosotros lo descomponemos haciendo reingeniería normalmente de las pantallas que se han definido, por tanto, ya tenemos mucho ganado, ¿no? Y lo que hacemos es que lo descomponemos en historias, posteriormente lo que hacemos es que lo priorizamos, que eso es lo importante, para obligarlo a descomponerlo por lo menos en dos fases y nos dé los criterios de priorización, y posteriormente lo que hacemos es estimarlo, estimarlo relativamente. ¿De acuerdo? Es decir, pues cogemos las cartas de estimación, las ponemos en una pared y decimos «Venga, vamos a coger todas las historias y vamos a ver cuál es la más sencilla, cuál es la más complicada, le damos un número a cada una y vemos dónde están las demás». ¿De acuerdo? Con eso lo que hacemos es que nos permite hacer una estimación aproximada de cuánto cuesta hacer un proyecto. La gracia que tiene esto es que hay un principio que se llama el principio de ocupación del tiempo, y es que las estimaciones no tienen que estar completamente ajustadas, sino que si básicamente el proyecto se podía hacer en cinco meses y la estimación te ha salido cuatro y medio, pues aprietas, y si ya te ha salido cinco y medio, pues ¿qué es lo que haces? Vas un poco más relajado. No hace falta que una estimación sea real, porque además veremos que no puedes estimar correctamente algo que ni has visto nunca ni el cliente tiene correctamente en su cabeza, sino que lo que tienes que conseguir es tener un margen de tiempo para ser capaz de hacer un producto mínimo que el cliente se sienta satisfecho con él. ¿De acuerdo? Porque es que vamos a ver, yo no te puedo decir, oye, ¿cuánto vamos a tratar de hacer algo que ni tú ni yo sabemos qué hay que hacer? Porque lo vamos a ir realmente descubriendo y los problemas que tiene sobre el camino. Con esto, claro, yo os voy a contar lo que os venía a contar aquí, y es el que si miramos cómo funciona una empresa, ¿no? ¿Cómo funciona una empresa? Nosotros tenemos, ahora mismo, perdonad que es que va muy lento, tenemos a tres socios, que aquí tenemos a uno, el socio desconocido Autentia, que se llama José Mari, saluda, ¿no? Que no le conoce nadie, Alejandro, que le conocéis muchos más y yo. Nosotros somos unos privilegiados. ¿Por qué somos unos privilegiados? Porque vamos a un evento, vamos a hablar con un cliente, asistimos a las conferencias, leemos libros, tenemos la alimentación de vosotros, pero debajo de nosotros tenemos otras capas de gente, que esos ven menos proyectos al año, hacen menos definición de los proyectos, hacen menos estimaciones, y luego a su vez hay gente técnica todavía por debajo de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué problema tenemos? Que estos principios los tenemos muy claros y haciendo co-ads con clientes nos realimentamos de lo que ellos hacen mal y lo que le proponemos hacer bien, pero luego la pregunta es, ¿eso mismo lo trasladamos a nuestra propia empresa? Y la verdad es que no. ¿De acuerdo? No es evidente el que tú vayas a un cliente, tiene un nivel de madurez, tú tienes una visión, tienes una experiencia, y los que estás más arriba sí que probablemente lo que hagas es el qué, que puedas ayudar a otras empresas. ¿Pero a qué primera empresa tendrías que ayudar? A la tuya. ¿De acuerdo? Entonces, a mí muchas veces lo que me pasa es que voy a un cliente, me cuentan un problema, les doy una solución, y luego me quedo pensando y digo, joder, que se ve gilipollas, eso todo lo tengo que hacer yo en la mía. Es algo bastante común. Entonces, lo que os voy a contar es, efectivamente, que eso nos ha pasado en los proyectos. Hay algo tan sencillo como que, bueno, si yo mando a una persona a que defina historias de usuario, pues normalmente tú te lees un libro, el de MyCore, y te dice, pues mira, las historias de usuario tienen tres elementos muy sencillos, como sería la tarjeta, la conversación y la confirmación, o el concepto de don. Eso es muy fácil de entender. Pero es que hay mucha sutileza en todos estos principios ágiles. Y lo que te encuentras muchas veces es que la gente que ha hecho un curso de Scrum Master o que lleva trabajando un tiempo, se ha cerrado la mente para entender esa sutileza. Simplemente por tener claros los principios fundamentales, se pierde o deja de entender lo que hay detrás de todo esto. Nosotros lo que hacemos es que utilizamos unos conceptos, como serían, pues, el que una historia muy grande es una épica, una historia más pequeña, pues, es que lo que manejamos es lo que un usuario hace cuando sale de utilizar un sistema. Nosotros para determinar si algo es una historia o una historia es tan sencillo como si el usuario sale del sistema, ¿esto qué ha hecho? ¿Se puede resumir en una tarjeta o en un post-it? Sí, pues es una historia. Si no, no es una historia. ¿De acuerdo? Lo que son los chores o elementos técnicos, normalmente, que hay que construir para que el sistema funcione. Es decir, si yo tengo que hacer un proyecto, pues, a lo mejor tengo que montar un sistema de gestión de configuración o tengo que montar, pues, un interfaz con un sistema externo. ¿Eso qué es lo que sucede? No es una historia que aporta valor al negocio, pero hay que hacerlo y consume un tiempo. ¿De acuerdo? Están también los temas o son las líneas, ¿no?, de argumentarias que utilizamos para gestionar las historias y utilizamos un concepto que supongo que también manejaréis vosotros que se denominan los spikes. Los spikes son cuando yo no tengo la capacidad de una historia de terminar efectivamente funcionalmente cómo es o técnicamente la complejidad que va a tener, la descompongo en dos. En una especie de prototipo o bien funcional, haciendo mockups o algo similar, o bien un prototipo técnico que me permite el qué? Ver la complejidad que tiene esa tarea o si la soy capaz de resolver para estimar el coste total de esas historias. Por lo tanto, lo que hacemos es que nosotros intentamos descomponer el proyecto en historias y luego en lo que sería la ejecución del proyecto, haciendo lo que se llama roaming, ¿no? Esto es el memeplex, la cantidad de memes o palabras que utilizamos en las metodologías ágiles. Lo que hacemos es el qué? Haciendo roaming en las distintas iteraciones, lo que vamos haciendo es construyendo software. Y si miráis, lo he pintado como si fuera un teteris, por una cuestión sencilla, porque ni nunca conseguimos hacer todo lo que nos hemos planteado, ¿de acuerdo? Y hay cosas que se quedan a medias o cosas que hay que ir encajando sobre la marcha. No es tan sencillo como que cada sprint siempre consigo todo, porque incluso hay deuda técnica que tenemos que resolver. Los proyectos, además, ¿qué es lo que sucede? Pues que aparte de definir las historias como interacciones con un usuario contra nuestro sistema, lo que hacemos es que tenemos que encontrar, de un modo sencillo, aquellos requisitos no funcionales que podemos matizar o definir dentro de nuestros paneles como tarjetas sin estimación, pero que también son importantes. Los tiempos de respuesta, las tecnologías con las que hay que construir, ¿no? Es decir, si vais a los libros clásicos, como por ejemplo el de UL y Patrónes del Arman, te dice que están los requisitos de Full Plus. Esto no lo podemos olvidar, ¿de acuerdo? Pero ahora, si yo a cualquiera de vosotros os cojo y os digo, oye, ¿cuáles son las preguntas que tendría que hacer los requisitos que tendría que tener el sistema para el rendimiento? Por muy hábiles que seamos nosotros, solamente podemos contestar en base a la experiencia que tenemos. Y entonces tenemos un problema, que no somos una empresa. Nosotros que somos 25 personas no somos una empresa, sino que somos 25 empresas de un empleado. Porque si yo le mando a tomar requisitos a un proyecto y cada persona hace las preguntas adecuadas en este sentido, únicamente por su experiencia, significa que no estamos aprovechando la fuerza que tenemos como grupo. Y eso es lo que nos lleva a lo que os voy a contar ahora. También, pues, ¿qué es lo que sucede? Lo que se puede hacer es, para que tus proyectos funcionen mejor y encontrar el máximo de historias, tú puedes trabajar con conceptos de don. Este artículo que tenéis aquí está estupendamente y te dice que el don de una historia es distinto para cada historia y además, ¿qué es lo que sucede? Normalmente no es únicamente una cuestión funcional, sino que hay muchos más elementos dentro de las historias que tenemos que tener en cuenta. Pues yo todo esto se lo he contado, ¿a quién? A mis empleados. O lo he escrito en un libro, ¿no? Muchas de estas cosas. ¿Vosotros creéis que todos mis empleados han leído los libros que yo he escrito? Ahí tengo a uno. Y me dice que no, no salió. No es que ha salido los dos, es que no ha salido ninguno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que yo entonces cometo un error de proyección pensando que mis empleados piensan lo mismo que yo porque yo escribo artículos en el portal de Dictos al Trabajo, escribo libros, ¿no? O cuento cosas a los clientes y pienso que ellos mismos también, ¿no? Como están cerca de mí, entienden las cosas igual. Por lo tanto, ¿qué problema podemos encontrar? Pues que si yo suelto a una persona que vaya por su cuenta a definir un proyecto, ¿qué posibilidad hay de que lo define igual que otro, otra persona, o no es posible que la estimación o el trabajo se haga bien o mal simplemente en base al background? Pues yo, que soy un jefe negrero y que quiero que la empresa funcione bien, lo que quiero es un poco de homogeneidad, que vayamos construyendo métodos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos a la hora de trabajar, pues, como veis, simplemente estoy describiendo el proceso de construcción de software del Scrum. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos en ese concepto que yo meto en gestión de configuración con TDD y trabajamos también con BDD, definiendo las pruebas, ¿no? y los comportamientos a través de lenguajes, como GERKINS, que te permita de un modo muy sencillo modelar las pruebas o el concepto, de hecho, de tus historias y no hacerlo cada uno como le dé la gana, sino que intentemos hacerlos todos igual, ¿vale? Entonces, para trabajar y sobre todo tener redes de seguridad, es muy importante trabajar con elementos como sería en TDD, para definir los proyectos y que las historias estén controladas, tenemos elementos como BDD, y una de las cosas o de las innovaciones que hemos hecho este año es el asegurarnos que cuando tú trabajas en un proyecto en una empresa pequeñita, como nosotros, como factoría, y vas haciendo sprint tras sprint, primero el grooming con el cliente, después construyes los dailies, luego haces las entregas y sus demostraciones, la pregunta es ¿y dónde se quedan los test? ¿De acuerdo? Lo que nos pasaba a nosotros es que utilizábamos herramientas como puede ser Jira, Greenhopper o utilizábamos Pivotal Tracker, que nos gusta mucho, y lo que hacíamos es que el equipo, como está muy cerca del usuario de negocio, lo que hace es el que a medida que vamos definiendo o demostrando los conceptos de don, vamos aceptando las historias. Ahora, cuando queremos hacer una nueva release, ¿dónde se han quedado todos los test que teníamos? Pues habían quedado dentro de las distintas acciones, dentro de una historia, en las herramientas. Eso para nosotros era muy malo. Entonces decidimos que los test los íbamos a redactar con un lenguaje, un DSL, que era el Gherkin, que utiliza Cucumber, y además los vamos a meter en todos los sprints dentro de una herramienta que se denomina TestLink, o que se llama TestLink, que es gratuita y se integra bien, para que podamos repetirlos en cada una de las aceptaciones. Digamos, esto es muy rápidamente, como tengo muchas transparencias, ¿no? el modo en el que a mí me gustaría que trabajásemos, ¿de acuerdo? Y he dicho bien, a mí me gustaría que trabajásemos. Pero ¿creéis que si somos 25 empleados, cada uno con distintos niveles de experiencia y madurez, de verdad todos trabajamos así? No. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, algo no funciona. Es decir, nosotros hacemos el trabajo tres o cuatro o cinco personas bien hacia clientes, pero tenemos que empezar a hacerlo bien hacia nosotros mismos para que de verdad tengamos esa homogeneidad. Entonces, claro, esto nos pasó a José María y a mí, a dos socios, que va el primero a un cliente a hacer una toma de requisitos, llámalo. Es decir, yo hablo genéricamente con un cliente y no dices, te voy a tomar historias, voy a tomar requisitos, ¿de acuerdo? Por eso puse ese nombre a la charla. Yo voy a enterarme de qué es lo que quieres hacer y lo voy a modelar como historias, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sucede? Llegó él y creó una historia que era, yo como usuario quiero ver la home, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, vale, yo fui a hacer quads dos semanas más tarde y de repente digo, esto no es una historia, esto es un caso real. Y el cliente me dice, pues tu socio me ha dicho que sí. ¿Qué significa eso? Que se te queda una cara de gilipollas, ¿no? ¿De acuerdo? Que alucinas, ¿vale? Cuando uno tiene cintura, ¿no? Pues yo lo que le dije al cliente pues fue algo muy sencillo, digo, vamos a ver, tendríamos que a esa historia haberle puesto un AES porque es un spike. ¿De acuerdo? Y tenía una justificación esa historia y es que normalmente la empresa de diseño gráfico no trabaja de un modo ágil como nosotros y quiere tenerlo todo conformado, ¿no? Y si nosotros ponemos una historia que en dos semanas se tenga que cerrar que es la definición de la home, lo que estábamos intentando que era el compromiso de la agencia. Pero si él no me lo dice a mí o no tenemos un modo de identificar la historia, ¿no? Yo porque tuve cintura y quedé todavía bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Transmites una sensación mala. Y me dio que pensar, ya no es que transmitamos una sensación mala, es que no lo sabemos hacer los dos igual, es que no tenemos un criterio común para hacerlo. Y si no lo tenemos él y yo, que somos socios y digamos tenemos más tiempo que los demás, los demás que están haciendo esto tampoco lo harán bien. Como veis, para mí es una preocupación que tengamos un modelo homogéneo y además un dibujito que es importante y voy a volver atrás, ¿no? Y es el que yo necesito pares para validar mi conocimiento. Es decir, si he logrado ver más lejos que los demás es porque me apoyo en hombros de gigantes. Yo tengo que tener un contexto común de conocimiento, en este caso con mis compañeros, con mis socios, ¿no? Para que vayamos creciendo y vayamos creando necesidades de aprender más, ¿vale? Bueno, de tal modo que a mí se me ocurrió que lo que tengo que hacer es empezar a crear métodos internos para que todos en nuestra propia organización transfiramos un conocimiento común al resto de los clientes y que los proyectos que hagamos los hagamos igual. ¿Cómo se construye un método? ¿O cómo consigues que la gente trabaje de un modo homogéneamente? Pues este es un dibujito que tenemos pegados en todas las mesas que hay en nuestra oficina. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Es un guión de cómo se atiende el teléfono. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Yo quiero que todo el mundo se acostumbre primero como en el servicio militar o como pasaría en cualquier organización que adquiramos primero una disciplina y luego que adquiramos la disciplina que a mí me importa. ¿De acuerdo? Porque normalmente la gente no tenemos un nivel de disciplina alto. ¿Vale? Entonces, forzar a que la gente sea disciplinada y encima en algo complejo es difícil. Por lo tanto, tienes que intentar hacer que los niveles de disciplina se vayan alcanzando poco a poco. Yo, por ejemplo, imaginaos el caso. Llama alguien auténtico y dice hola, ¿está Roberto? Y dicen no. Bueno, llamo luego. Pum. Ya no sabemos si era un cliente, si podíamos vender algo, si era algo importante. ¿Por qué? Porque lo primero que han hecho es decir que no estoy. ¿Sí o no? Entonces se jodió. ¿Vale? Entonces luego dice oye, alguien te ha llamado para decirte no sé qué te quería decir. ¿No? ¿Te has quedado con el teléfono? No, porque como no tenemos identificador de llamada, ¿no? Pues venimos a la cara de gilipollas y se nos queda, ¿no? Entonces, hice este dibujito. Digo, mira, no, lo primero que vamos a hacer es el qué. Es, ves este diagrama y es, cuando llame a alguien y te dice auténtico, dígame. Posteriormente, lo que hay que hacer es el qué. Pues, como pone aquí, pues tendré que decirle mejor si tengo esa información y me dice oye, te llama no sé quién, ¿de acuerdo? Y quiere tal. Pues yo te cito si estoy o no estoy. ¿De acuerdo? Pues yo empecé por una cosa muy sencillita y es conseguir que tengamos una disciplina atendiendo el teléfono. ¿Vale? Luego tenéis que hacer la prueba y llamar a una oficina a ver si lo hacen, ¿no? Y ya veréis que no todo el mundo lo hace. ¿De acuerdo? Porque conseguir que un grupo de veintitantas personas, aunque la oficina haya diez o doce, más o menos de media, ¿qué es lo que pasa? No consigues, aunque quieras, que todo el mundo tenga la misma disciplina. También, ¿cómo se consiguen construir métodos? Pues vamos a ver, si yo quiero saber, y esto os invito a que lo hagáis, ¿no? Si vosotros queréis saber si estáis alineados y tenéis un equipo de gente y lo que ellos creen que tienen que hacer es lo mismo que tú crees que tienen que hacer, os invito a que hagáis esto, ¿no? Y es utilizar un concepto fundamental, be Excel, my friend. ¿De acuerdo? En las empresas hay que utilizar Excel porque normalmente los gestores, tanto nosotros como los clientes, quieren manejar números. Entonces, yo lo que hago y esto lo hago en todos los cursos, es decir, mirad, quiero que abráis una hoja Excel y que enumeréis, porque todo en esta vida tiene que ser trazable, para que cuando hablemos de algo, hablemos del número uno, del cinco o del siete, ¿de acuerdo? No hablemos de algo que es más difícil de identificar, ¿vale? Bueno, entonces, lo que les digo es que pongan todas las tareas que tienen pendientes, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Las de nivel personal, si quieren que no me las digan. Lo siguiente es que a partir de las tareas lo dividan en categorías, porque toda en tu vida tiene que ser un proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, les digo que sean labores personales, labores de mantenimiento, construyendo un proyecto, lo que quieran. ¿Para qué? Para ver si dentro de esas categorías nos falta alguna tarea o si nos faltan categorías. Eso nos ayuda a encontrar más tareas. Posteriormente, lo que les digo es que creen un criterio cuantitativo que tiene que ser objetivo para todo el mundo o medianamente, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, decimos, pues mira, vamos a poner las tareas que tienes pendientes cada una de las personas y vamos a poner el qué. Pues cinco, si no lo haces, creería problemas serios inmediatamente, habría problemas salvables, crearía malestar, ¿no? Poder vivir con ello o paso, ¿vale? Entonces, yo, si tengo diez personas a mi cargo, le digo, rellenarme esto. Cada uno me lo rellena con un criterio cuantitativo que es el mismo y yo lo puedo sumar con facilidad e incluso ver las prioridades que le han puesto. ¿Estáis de acuerdo? Es más, puedo inventarme un número que es el coeficiente de impresentabilidad, ¿de acuerdo? Si tú tienes muchas cosas que tenías que tener hechos y tienen mucha importancia y numéricamente bajo la misma leyenda hemos llegado al mismo acuerdo, podríamos determinar que si tú tienes la suma, suma 25 y la tuya 43, tú eres más impresentable que este, ¿de acuerdo? Podría ser verdad o podría ser mentira, ¿de acuerdo? Pero ya digamos, lo que acabamos de hacer es ser capaz de cuantificar algo que en principio no es cuantificable, quién es más impresentable. Por lo tanto, lo que tenemos que procurar es aprender a construir métodos numéricos y tenemos que utilizar esos métodos numéricos para estimar proyectos, para estimar riesgos y para el qué, ver grado de avance de un proyecto, cosas del estilo. Entonces, cuando vamos a los clientes habitualmente qué es lo que sucede y nos quedamos con eso, el método para construir métodos y es numerar, enumerar, categorizar, poner una leyenda, numerar y definir un criterio. ¿Veis qué es lo que he hecho en el punto anterior? Por lo tanto, cuando yo quiera construir cualquier método aplicado a las metodologías ágiles, supongo que tendré que hacer algo parecido. ¿Vale? Entonces, yo voy a un cliente y de repente, pues lo primero que hacemos en la sesión, está llamado de Inception, salga o no salga el proyecto, nos vamos con él y empieza a contarnos sus necesidades. Y entonces, un par de personas nos ponemos a pintar historias. ¿Qué es lo que sucede? Pues el que, claro, hacer historias parece sencillo. Yo como usuario quiero, yo como usuario quiero, yo como usuario quiero. Lo que no es tan sencillo muchas veces es saber cuántos usuarios de partida tiene un sistema, que nosotros utilizamos siete, y luego además saber qué es importante o menos importante. Porque cuando tú llevas tres horas o cinco horas haciendo esto y hay doscientos papeles, ¿sabéis cómo está el usuario? Está abrumado, está cansado, está hasta las pelotas. ¿De acuerdo? Y cuando se pone a meterlo en el Gira esto, cuando lleva 27, ¿sabéis cómo está? Pues más todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero que, por ejemplo, la gente que va a tomar requisitos y estimar proyectos lo haga, me tendré que inventar algún método, ¿de acuerdo? Para hacerlo bien. Y vamos a ver, pues el qué. Que como veis, los principios ágiles son sencillos, ¿de acuerdo? Pero realmente, ¿no? Hay unos matices que son francamente importantes, que no le damos tanta importancia. Y lo que voy a decir es, o voy a contar cómo cuando nosotros tomamos requisitos a través de historias, ¿qué hacemos para intentar que la gente nuestra, que no tiene a lo mejor tanta experiencia, anticipe el trabajo y no se deje cosas o lo haga lo más parecido a como lo haríamos nosotros y vayamos ganando homogeneidad y vayamos ganando criterio, ¿vale? Luego me he dejado un dibujo que os tengo que contar. También hay que entender, ¿no? Que este es un libro que es el de Radical Management, es una referencia que te dice que, vamos a ver, nosotros somos ingenieros y los ingenieros somos muy buenos resolviendo puzzles, ¿de acuerdo? El problema es que no estamos tan buenos resolviendo misterios. ¿Y un misterio qué es? Algo que, como comentaba Ángel Medini antes, no tiene una única respuesta y que, además, ¿el qué? No sabemos, ¿no? Hasta que no demos con ello si es la buena o la mala. Yo te quiero construir algo, una aplicación y cuando tú la ves la primera vez, ¿no? Y funciona y la estás utilizando, de verdad dices, ah, esto es lo que quiero. O cuando la empiezas a utilizar te das cuenta de que no, de que es molesta, de que no es útil o que nos hemos dejado cosas. Por lo tanto, cuando construimos software tenemos que hablar de misterios. Y los ingenieros no somos tan buenos, ¿no? Como otros perfiles, probablemente, para resolver misterios. Sobre todo por una cuestión. Porque en cuanto empiezan a hablarnos ya estamos modelando la solución. Y si os leéis el libro de MyCore, lo que te dice es que tienes que modelar la necesidad. Ya estamos más diseñando que analizando. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que asegurarnos es de qué? De que las historias que escribamos reflejan necesidades, no reflejan soluciones. Y este matiz, ¿no? Es tan sumamente importante, ¿de acuerdo? Que hay que educarlo, ¿vale? Bueno, estas son imágenes de un proyecto real que me ha cedido el cliente. Si alguna vez he estado en una conferencia pues veréis que lo presentó un cliente en su nombre, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a hablar con los clientes? Manejar y hacer una definición o una estimación de un proyecto en base a 200 historias es que vamos, es que es imposible, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es una cuestión muy sencilla. Llegamos al cliente y pintamos un panel como allí. Donde allí lo que tenemos, como veis, en las líneas verticales son los temas, ¿no? Los temas son los distintos subconjuntos de elementos, de historias. Y le decimos, vamos a ver, de tantas como teníamos antes, simplemente elige 20. ¿De acuerdo? Solo puedes elegir 20. Ni una más, ni una menos. Entonces, el usuario ya le acabamos de poner en un compromiso que él tiene que coger los post-its que están en un lado y llevárselos a otro. ¿De acuerdo? Esos 20 son los 20 fundamentales. Es el producto mínimo viable. ¿De acuerdo? Que es el que vamos a dedicar nosotros algunos días a estudiar detalladamente. ¿Vale? Vamos a tener un método o una plantilla para cada una de esas historias descomponerlas. ¿Vale? Ya os adelanto que lo vamos a hacer ¿con qué? Con dos cosas. Con, fundamentalmente, diagramas de secuencia de sistema. Lo que vamos a hacer es que vamos a pintar un diagramita y qué es lo que va y qué es lo que viene. ¿No? Y las pantallitas con una herramienta de mockups para saber qué es lo que el usuario quiere. ¿Vale? De tal modo que nosotros definimos correctamente solamente una porción muy pequeñita y hacemos una estimación. ¿Vale? Es decir, definimos los puntos de cada historia y por el histórico de velocidad que tenemos lo que hacemos es que intentamos saber cuánto tiempo nos va a llevar. Esas 20 historias nos va a llevar 4 meses. Por lo tanto, sabemos que si tenemos 20 historias y nos va a llevar 4 meses idealmente sabemos el coste medio por cada historia o por cada bloque. ¿No? Pues ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cogemos las historias y le decimos, pintamos una línea y le decimos ahora coge otras 20 y ahora coge otras 20 y ahora coge otras 20. ¿No? En el último bloque ves que no hay 20. ¿Cuántas hay? Chorro 100.000. ¿De acuerdo? Eso es lo que Medinilla decía que es la caja de no lo vamos a hacer nunca. ¿De acuerdo? Y de hecho, la estimación del proyecto solamente se la hacemos para las tres primeras. ¿De acuerdo? Porque como tenemos que ver y se ha contado en la charla anterior lo que se hace es el qué. De un modo muy sencillito lo que intentamos es acotar el riesgo de nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí lo que tenemos que hacer es ahora ¿cómo nos aseguramos que si le hemos dado un coste medio a las historias todas las historias tienen más o menos un tamaño parecido o una dimensión parecida? Que eso es lo importante porque decimos joder, es que lo has hecho muy optimista. Has estudiado muy bien aquellas de allí pero si hay aquí alguna que sea muy grande o que sea muy compleja ¿qué es lo que sucede? Te vas a meter un fregado del copón. ¿Estáis de acuerdo? Porque no te va a valer la media. Entonces, ya hemos reducido el problema y es que yo he dedicado tiempo a un conjunto limitado y ahora lo que tengo que asegurarme es cuáles de esas no se me van a desmadrar. ¿De acuerdo? Y ver si tengo que hacer una descomposición de esas historias que se me van a desmadrar para poderlas acotarlas mejor incluso meter algunas en otros elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dentro de esas historias es buscar los spikes ¿no? O buscar aquellos riesgos que sean muy importantes funcionales o riesgos muy importantes técnicos. Si vemos que esas historias de segundo nivel de segundo bloque o tercero ¿no? Tienen un riesgo funcional o muy técnico ahí sí nos tenemos que parar a estudiarlas y nos tenemos que parar a definirlas. ¿De acuerdo? Porque si no nos va a degradar el sistema o la media que estamos haciendo. Y lo segundo que hacemos es coger esas historias ¿de acuerdo? Y determinar la historia de la que estamos hablando cómo de complejo son sus estados. Vamos a ver. Si en una historia pone yo como gestor quiero poder gestionar una incidencia. ¿Eso qué es? ¿Sencillo o complicado? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos al cliente y le decimos oye, me tienes que decir los estados que va a tener la gestión de una incidencia. Si de repente te dice pues mira, va a ser tan sencillo como que va a estar abierta y va a estar cerrada. Cualquier cambio de estado en cualquier sistema siempre es una pantalla o un proceso batch. Seguro. Es decir, si un coche está cerrado yo tengo que meter la llave para abrirlo. Si un coche está parado tengo que girar la llave para arrancarlo. ¿Estáis de acuerdo? Cualquier cambio de estado siempre implica procesos. ¿Vale? Entonces, para nosotros determinar si esas historias son sencillas o son complicadas lo que estamos haciendo que es estudiar los estados. Si el cliente me dice no, está abierta, asignada, en proceso, escalada, pendiente de escalar, o me pinta 20 estados más, coño, es que es un gir allá en sí. ¿Sí o no? Si él me dice que solamente tengo un estado que es abierto y un estado que es cerrada significa que tendré un formulario donde grabaré y en algún sitio en el que está resuelta y todo lo demás lo haré fuera del sistema. ¿Estáis de acuerdo? Pues entonces, reviso los riesgos técnicos o los riesgos funcionales y para acotar con él desde un principio aquellos elementos que no he estudiado de un modo muy detallado lo que hago es que acoto con él los estados. ¿De acuerdo? Si los estados que intento acotar no son muy acotables lo que hago es el que ahí define un spike porque hay un riesgo funcional importante y tendremos que hacer un mock-up o tendremos que definir funcionalmente lo que hacemos. Entonces, ¿vale? La gracia que tiene esto es que nosotros hemos definido un dibujito para mis propios compañeros diciendo cuando nosotros definamos una historia lo que tenemos que hacer es ver primero si lo ha escrito el product owner o no. ¿De acuerdo? Si lo ha escrito el product owner o no lo ha escrito porque si lo ha escrito ya refleja una necesidad. Si lo hemos escrito un técnico o un proxy no va a reflejar una necesidad. Lo que va a reflejar ¿qué va a ser? Probablemente una solución. Tenemos que asegurarnos que es correcta. Luego tenemos que ver si el concepto de DOM es suficientemente completo. ¿De acuerdo? Cuando tenemos definido el concepto de DOM tenemos que ver si la historia se puede abordar en un sprint y si no se puede abordar en un sprint lo que hay que hacer es utilizar patrones de descomposición. ¿Vale? Aún así si se puede abordar en un sprint pero técnicamente es muy complejo hay que hacer un spike. Y además si tenemos unos riesgos funcionales que van a ser muy complicados de probar por ejemplo tenemos que hacer que la aplicación se vea bien en todos los dispositivos Android. Cágate. Lo que haces es el que que tienes que lanzar lo que se llaman tareas al sprint de release. Normalmente una empresa grande trabajas varios sprints con entregas internas y luego haces una entrega completa. Con esto lo que hacemos es que nos aseguramos de que no se nos olviden incluir tareas para esas labores técnicas que son importantes y que no tienen una historia que las refleja. Bueno los patrones de descomposición pues hay muchos patrones de descomposición como os dejaré la transparencia los vais a ver ¿no? Como pueden ser pues por tamaño similar por conjunciones y conectores por palabras genéricas por criterios de aceptación o por timeline ¿de acuerdo? incluso después de yo leerme muchos libros lo que he visto es que hay un documento que los tenéis que leer todos que se llama el User History Primer que es un resumen de todo lo que os he contado ¿de acuerdo? Es un manual cojonudo que tiene doce hojitas y te vienen diez patrones de descomposición ¿no? de historias de usuario. También lo que nos hemos dado cuenta ¿no? a partir de malos olores que encontramos en las historias es que los técnicos y también se ha comentado aquí nos centramos demasiado en la solución y una cuestión que es vital es estudiar los riesgos de un proyecto ¿vale? cuando nosotros nos hemos centrado demasiado en la solución tenemos que ahora subirnos un poquito de nivel oye ¿qué riesgos colatoriales tiene el hacer este proyecto? y con estos riesgos colatoriales es este dibujito ¿no? que os he puesto aquí que hemos llamado REN ¿no? REN se va a armar el machine una máquina es algo sencillo es una máquina es algo que tiene una configuración que aprovechamos en cada vez que hacemos algo tiene un área de proceso que me sirve para guardar que luego se queda limpio y sale un producto por tanto este para él tiene tres partes lo que hacemos nosotros es que entonces a los equipos técnicos le decimos a la Majetes si hay seis personas cada uno decir tres posibles riesgos que tiene este proyecto a todos y entonces si haces esto con seis personas te salen 15 porque cada uno tiene su visión del problema entonces en la primera parte lo primero que hacemos es el método que os decía antes definimos riesgos posteriormente los intentamos categorizar y nos damos cuenta que si vamos a los requisitos de FURPLUS o a cualquier manual de riesgos que nos faltan categorías lo que significa que no estamos teniendo en cuenta todos aunque si estamos teniendo en cuenta lo que los distintos miembros del equipo huelen cuando hemos definido los riesgos lo que tenemos que hacer es estudiarlos uno a uno y para hacerlo lo que hacemos es estudiar su probabilidad y su impacto entonces cogemos que esto si veis cabe un post-it en cada cajita aproximadamente lo que hacemos es el que los situamos en la probabilidad y en el impacto de tal modo que vale muy bien hemos visto muchos riesgos pero cuáles son los que tengo que estudiar tengo que estudiar aquellos que tienen una probabilidad y un impacto muy adecuado muy alto entonces lo que hacemos es algo muy sencillo vamos al área de estudio que veréis que está ahí a la área de la derecha y solamente esos dos post-its que están en la parte más grande los demás de momento los ignoro los ignoro pero no hay ningún problema porque si os veis aquí tienen unos números yo podía coger una hoja Excel y poner en un momento de tiempo cada riesgo que valor numérico tenía o sea que los ignoro pero tengo su valor numérico ¿de acuerdo? y lo que hago es que me paso a estudiar los riesgos ¿vale? detalladamente me voy al área de estudio y digo ah vamos a ver si hemos dicho que los requisitos del negocio están mal definidos y tenemos que hacer los cinco porqués a ver ¿por qué están mal definidos? ¿de acuerdo? porque están mal redactados ¿y por qué están mal redactados? porque el usuario no me presta tiempo ¿y por qué el usuario no me presta tiempo? ¿de acuerdo? entonces nos damos cuenta de que tenemos para equipos junior o por no tan juniors una capacidad ¿de qué? de hacer preguntas sobre temas muy concretos que se acaban convirtiendo en riesgos específicos en sí cuando hacemos esto lo que tenemos que pensar luego es en soluciones y estas soluciones pasan normalmente por tareas o técnicas o funcionales es decir añaden historias o añaden chores a nuestro proyecto ¿de acuerdo? o añaden requisitos técnicos ¿vale? entonces uno de los que nos encontramos muy habitualmente y ya termino ¿de acuerdo? es que normalmente los requisitos no están correctamente gestionados porque el cliente no nos presta tiempo ¿por qué no nos presta tiempo el cliente? ¿sabéis por qué? porque somos ingenieros y intentamos resolver un puzzle ¿vale? yo hace muy poquito daba un curso y me dice oye es que el problema es que no tenemos unos buenos requisitos y tenemos unas buenas historias porque el cliente nunca colabora con nosotros tiene muchas cosas que hacer y yo le hice una pregunta oye ¿cuánto tiempo llevas trabajando con este usuario de negocio? y me dice un año y medio digo ¿y cuáles son sus jóvenes? y me dice no lo sé no es mi trabajo digo o sea que tú tienes un usuario de negocio ¿vale? que no te da tiempo para validar los requisitos ni para definir bien las historias y tú tienes capacidad de que el recurso escaso que es el tiempo te lo quiera dar a ti en vez de a otro pues entonces lo que tienes que hacer es ser más amigo tú que otro y sacamos con este mismo panel haciendo este estudio que lo que tenía que hacer el usuario es mejorar sus capacidades de comunicación y que el proyecto iba a mejorar la definición de las historias haciendo este estudio de riesgos como intentando quitándose la faceta ingenieril y compartiendo más buenos momentos con su usuario de negocio y haciendo eso ¿qué es lo que sucede? consiguió mejorar las historias consiguió que fuera más a las reuniones de definición y consiguió el que que tuviera una mejor validación del proyecto porque se lo quitaría otra cosa porque tú no le quitas el tiempo a la gente que te cae bien ¿de acuerdo? y eso salió de un estudio de riesgos luego todo esto lo que haces es que lo ordenas correctamente en la tercera parte ¿vale? ¿por qué? como una herramienta de comunicación vamos a ver tú tienes un riesgo y lo que quieres es que cada vez y esto es un panel por cada proyecto y lo dejas en la pared y tú lo que quieres es que le dices a tu jefe oye hay un riesgo y es un riesgo que yo no puedo gestionar y que me tienes que ayudar ¿de acuerdo? y tu jefe ¿qué es lo que pasa? ya se lo has contado pero como lo has puesto en la pared cada vez que lo vea le va a joder ¿no? o imagínate que cada vez que pase y el riesgo no te ha hecho caso pero está ahí te vas a unos chinos compras un globo negro le pintas unos ojos le pintas unos dientes y lo clavas aquí en este panel ¿de acuerdo? cuando tu jefe subconscientemente pase ¿no? y te diga oye ¿y ese globo qué es? y te dice se llama riesgo y le pegas ¿no? ¿de acuerdo? cuando él se vaya a su casa o él pase por el pasillo con el rum rum para ver el puto globo ¿no? entonces ¿qué posibilidad tienes de que un elemento visual ¿no? te ayude a que reduzcas un riesgo y que tú como Scrum Master tengas la capacidad ¿no? de gestionar mejor tu proyecto gracias a este tipo de elementos pues lo que hemos hecho nosotros es A como os decía construir métodos internos uno de ellos es tener un diagrama para que la gente más junior sepa cómo definir y descomponer las historias ¿de acuerdo? y hemos hecho un panel visual de riesgos para que en cada uno de los proyectos en los clientes que estamos esto vaya apareciendo y tengan herramientas para poder condicionar ¿no? management lateral a que se solucionen de un modo bastante homogéneo ¿vale? y con esto y un bizcocho he terminado Poco tiempo Preguntas Hola Pues hay un par de cosas que has contado Roberto que me han estremecido que es el tema la palabra homogeneización Sí La palabra junior porque bueno efectivamente sí a todos nos gustaría bueno que todo el mundo hiciera las cosas bien y lógicamente en todas las organizaciones lo sé porque la mía que también pasa no todo el mundo hace las cosas como a uno le gustaría ¿vale? Entonces el buscar que otros hagan las cosas que a mí me gustaría como a mí me gustaría y así homogeneizarlo es un discurso que espero que haya sido algo que he escuchado yo solo No vamos a ver esto es Esparta ¿de acuerdo? Habéis oído esa frase de 300 esto es Esparta ¿vale? y lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo tenga unas capacidades físicas y unas herramientas luego cada uno lo ha contado Medinilla tiene el GI lo ha llamado ¿no? y es como lo interioriza yo lo que no quiero es que todo y es imposible todo el mundo haga las cosas como yo quiero ¿de acuerdo? ¿no? entonces lo que necesito es que tenga un universo parecido para que cuando una persona o yo vaya a un proyecto me encuentre que se han hecho unas cosas mínimas luego yo creo que os he dicho con el panel de teléfono tú llamas ahora a mi empresa y verás como algunos no contestan así es imposible obtener esa homogeneización lo que sí tienes que tener es un marco para que la gente se desarrolle y tenga la necesidad de aprender unas técnicas que a lo mejor yo tengo interiorizados pero que ellos ni siquiera como son muy técnicos perciben la necesidad ¿de acuerdo? porque digamos los niveles de madurez que son distintos pero creo que si hace falta una organización presta un servicio y tiene que haber una homogeneidad en el servicio y un criterio en el servicio por lo menos mínimo y luego cada uno lo personalizará mi pregunta es ¿qué tal construir comunidades o alguna forma para que suba su motivación y ellos busquen ese tipo de formas en lugar de dárselas? vamos a ver ellos busquen esa digamos esa misma forma o objetivo común o patrón común en lugar de generar ese patrón de antemano vamos a ver lo ha contado antes él ¿de acuerdo? es decir Javi ¿no? y es el que tú puedes dar las herramientas pero luego está en la voluntad de la gente yo tengo en cuenta que yo soy el dueño de mi empresa y yo ¿qué es lo que sucede? yo puedo decir oye Majetes y es lo que hago me he estudiado unos libros he encontrado unas técnicas y el jueves pasado hicimos una charla voluntaria y vinieron los que quisieron ¿de acuerdo? porque yo lo que tengo que hacer es sembrar ¿vale? yo le he podido dedicar tiempo me parece que es una buena idea pero no he obligado a nadie que lo haga lo que he dicho es voy a contar esta metodología de riesgos ¿queréis venir? y de 25 que somos fueron 12 o 13 no fueron todos ¿de acuerdo? pero poco a poco viralmente lo vas consiguiendo o vas haciendo que estos memes o estas técnicas se vayan poco a poco implantando ¿de acuerdo? es decir lo que yo tampoco es que puedo forzarlo porque digamos en los procesos intelectuales no lo puedes forzar pero si lo que puedes es ir sembrándolo o en este caso es al revés yo percibo que hay una necesidad e intento dar una solución si alguien la soluciona por sí mismo yo no intervengo pero si estoy interviniendo es porque no se ha solucionado sola ¿de acuerdo? es decir y yo percibo que vamos a ver que cada uno luego se centra en sus temas ¿no? y no se autosoluciona el problema entonces hay que hacer una catalización ¿micro? esto cojona ¿eh? bueno estaba hablando si me quitaba la camiseta me ponía y salía un poco en pelota bueno da igual pero no mejor haré la pregunta has comentado yo me he quedado abrumado con el método científico para llegar al punto y tal el riesgo este que podemos asumir entre antes de llegar al HA lo que viene antes no me acuerdo como se llamaba el JUHA supongo que era JUHA ah JUHA JUHA no puede ser que es la gente que empieza con este primer periodo donde se juntan con una persona que pone una serie de métodos y tal lo cuadriculas todo chicos estáis aprendiendo soy el maestro hacer las catas tal como las digo y luego a partir de ahí pasáis al segundo estadio donde vosotros adaptáis personalizáis tenéis vuestra propia entidad y tal ¿no crees que mucha gente ¿cómo puedes controlar que la gente simplemente haga como la fabulada esta de los monos que meten unos monos en una habitación con una escalera y unos plátanos suben los monos cae agua fría van cambiando monos y al fin y al cabo nadie sabe por qué no hay que subir la escalera pero cuidado no subas porque te pegamos todos a lo mejor me he explicado mal es que realmente lo que estoy yo buscando es precisamente eso es decir que la gente se vea forzada a estudiar la ley y aprender de todos modos yo os digo una cosa a lo mejor se ha entendido mal yo creo que tenemos que hacer un esquema de definición de historias yo lo que hago es que le puedo dedicar tiempo y me tengo ganas de hacerlo y lo que hago es que veo el que este señor ha traducido ¿no? es decir no es lo que le he traducido es decir veo ese ese no me gusta y digo voy a hacer otro y yo lo que hago es que primero se lo mando a ellos digo alguien tiene algo que aportar ¿no? y en este caso pues David o Paco lo que fueran ¿no? dijeron oye joder me ha molado que ya hagas tú uno porque si el problema de muchas veces de las cosas es que la tarta se abra ¿de acuerdo? y por qué no lo hacemos así así o así y yo digo ala majo hazlo tú ¿no? porque ya es tuyo ¿entiendes lo que hay que decir? pero alguien tiene que abrirlo mira el otro día nos pasaba con mi socio José Mari ¿no? que cojo y compramos una persona nueva y de repente está trabajando con su portátil y tenemos allí pantallas y tenemos teclados y le digo ¿no tienes pantalla? ¿no? una segunda pantalla y dice no voy y cojo una y me dice este estate quietecito macho ¿no? que esa pantalla la usamos para no sé cuánto para no sé qué no sé cuánto yo le doy una ¿sabéis lo que pasó? que a los cinco minutos ese chico tenía pantalla pero nadie se había preocupado de que ese chico tuviera pantalla hasta que yo metí baza ¿entiendes decir? luego el chaval a los cinco minutos yo ya me piré pero creé el qué el ruido para que ese chico tuviera pantalla esto es lo mismo ¿entiendes decir? ¿vale? esto es lo mismo ¿vale? y es decir yo creo la necesidad tiro la piedra alguien la coge digo a tomar un poco ya me voy a otra cosa ¿de acuerdo? entiendo lo que tengo que decir pero yo lo que tengo que hacer es que avancemos porque si no ¿cómo avanzamos como empresa? a ver ¿cuántos de vosotros conocen patrones de descomposición de historias? ¿de acuerdo? uno vale cojonudo ¿de acuerdo? entonces y si no se lo cuento yo a mis empleados y se lo esfuerzo ¿cuántos? ¿vale? entonces yo les he creado la necesidad forzando a que lo hagan así entiendes lo que hay que decir oye cuando hagas la definición de historias luego me dices ¿qué patrones de descomposición has aplicado? les acabo de putear ¿no? porque ya tienen que leerse el documento ese de User Primer que yo he mandado a toda la empresa que sería interesante leerse y yo os haría o ni Cristo ¿entiendes? ¿vale? no pregunto más si queréis no eso es lo que tiene la tiranía en esta vida ¿no? pues nada os recuerdo que podéis dejar feedback en el cartel de la entrada y siento que hubiera tan poco tiempo que he ido muy de acelerado ¿no? bueno gracias 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 gracias